¡Hola Titanes! ¿Cómo están? Soy Carlos Junco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con una gripa espantosa pero con las mejores energías para compartir este vídeo con ustedes, no vayan a pensar que es COVID, no señores, si se me salen los bocos durante la transmisión por favor me perdonen. El día de hoy vamos a hablar de una raza canina que se denomina el Peter Pan de los perros cobradores, ¿por qué? Porque posee un espíritu siempre joven, ¿cuál es? El Retriever de pelo liso, si ustedes creían que el Golden y el Labrador eran niños, este es mucho más niño, este es niño hasta sus últimos días, hasta viejito, entonces de acuerdo a esto vamos a hablar de sus características, vamos a hablar de sus curiosidades, algo de historia y mucho más, por favor quédense en todo el vídeo, suscríbase y no siendo más vamos a empezar. Retriever de pelo liso, cobrador de pelo liso o en inglés Flat Cored Retriever, clasificado por la FCI como perro cobrador de caza, hace parte del grupo élite de seis razas de cobro reconocidas, estos perros marcan el lugar donde cae un pato y a la orden nada en línea recta hacia el objetivo, lo agarran suavemente con la boca, nada en línea recta de regreso al cazador y entregan la presa en la mano, por esta razón entra a ser parte de nuestra serie de perros de cobro, aquí arriba les dejo el link. Actualmente desarrollan labores como rastreo de drogas gracias a su potente olfato, también hace parte de un programa llamado cría de perro guía para ciegos, desarrollado en el Reino Unido. Historia, esta raza se crió por primera vez en el siglo XIX, es relativamente nueva, entre las razas que dieron origen al Retriever de pelo liso están varios tipos de Ceter, perros Spaniel y el perro de San Juan, el mismo que dio origen al labrador Retriever y durante muchos años fue considerado como una raza mestiza. Fue una de las razas de cobro más populares en el Reino Unido hasta que en 1918 fue superado por el labrador Retriever y en el 1920 por el Golden Retriever, después de esto llegaron las dos guerras mundiales que también lo afectaron, todos estos sucesos por poco llevan a la extinción del Retriever de pelo liso. Características, perro listo y activo, de talla mediana, con una expresión inteligente, es fuerte, sin ser pesado, pelo denso, de textura fina, a mediana y de buena calidad, tan lacio como sea posible, las extremidades y la cola deben tener suficientes flecos, los flecos abundantes cuando el perro alcanza su madurez completan la elegancia de un buen ejemplar. El pelo tiene la capacidad de protegerlos de las inclemencias del tiempo y el agua helada, tiene dos tonalidades de color que son negro o hígado, ojos de tamaño mediano de color marrón o avellana con una expresión muy inteligente, orejas pequeñas y bien colocadas a los lados de la cabeza, tamaño a la altura de la cruz los machos de 59 a 61 centímetros y las hembras entre 56 a 59 centímetros. Temperamento, dotado de habilidad natural de perro de caza, así como de optimismo y amigabilidad, que demuestra con el movimiento entusiasta de su cola, confiado y bondadoso. Como les conté al principio, tiene un espíritu de niño, conservan un gusto de cachorro por las travesoras revoltosas hasta la vejez, es un perro con energía muy alta, requiere mucho ejercicio al aire libre, tiene una afinidad por el agua y el entusiasmo por trabajar en estrecha colaboración con el ser humano, dispuesto a complacer seguro de sí mismo, con la capacidad de recuperar un pato o un listón con el mismo aplomo. No puede ser utilizado como perro de seguridad, ya que es demasiado amistoso con todo el mundo, sin importar si son conocidos o desconocidos. Cuidados, según el Flat Coret Retriever Society of America, esta raza tiene mayor riesgo de cáncer que la mayoría de otros perros. Por esta razón el promedio de vida de un retriever de pelo liso es de 9 años, con un alto porcentaje de muertes por dicha enfermedad. Estudios más recientes en Dinamarca demuestran que con los cuidados pertinentes pueden llegar a vivir los 10 años. No todo es malo, según el FCRSA patrocina muchos estudios universitarios sobre el cáncer y los criadores se han beneficiado de esto, reduciendo esta cruel enfermedad en generaciones futuras. Requieren grandes dosis de ejercicio diario para su bienestar físico y mental, como largas caminatas, sesiones de juego. También le puede ofrecer estimulación mental con deportes caninos como obediencia, rastreo, fly ball, entre otros deportes, evitando así conductas destructivas. El cuidado del pelo es relativamente fácil, es suficiente con un aseo semanal con un cepillo para eliminar la suciedad y el pelo suelto y mantener el perro en excelente estado. Bueno señores, hemos terminado, espero hayan aprendido algo, les haya aportado algo, se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chau chau.